Estamos en el conservatorio de Orgoyas Botánicas de Crechus. Nos sorprende que hay muchas macetas que en España ni se lo plantearían, ¿verdad? Ya las habríamos mandado todas. Hay muchas plantas muy primitivas que deben estar desde la época de los dinosaurios. No exactamente estas, sino sus parientes lejanas. Y la verdad es que está muy bien. ¿Qué te parece? ¿Y por arriba qué tal? Voy para allá. Plantas, amigos.